DJ Easterland Ritmo y sabor es mi obligación A toda la nena les doy mi atención Por eso les traigo yo mi canción Para que lo bailen sin precaución De bajadita, mando a la güerita Sin duda y sin pena también a la morena De bajadita, mando a la güerita Sin duda y sin pena también a la morena Esa morena que mueva su cadera Y la güerita su colita Síguele meneando, síguele bailando Síguele gozando que me tiene suspirando Síguele meneando, síguele bailando Síguele gozando que me tiene suspirando Síguele bailando, síguele meneando Síguele gozando que me tiene suspirando Que esa brosura está tu figura Esa lindura me provoca calentura No sé ni qué hacer, me va a enloquecer Al parecer bailará hasta amanecer Síguele meneando, síguele bailando Síguele gozando que me tiene suspirando Síguele meneando, síguele bailando Síguele gozando que me tiene suspirando Síguele meneando, síguele bailando Sigue le gozando que me tiene suspirando Y sigue meneando y sigue bailando Que esta noche le estabas esperando Para que bailemos bien pegados, bien pegados Esto se está calentando Y la seguimos azotando Que rico lo mueves, te quiero ver gozando Por eso te vengo castigando Mamacita Sigue le meneando, sigue le bailando Sigue le gozando que me tiene suspirando Sigue le bailando, sigue le meneando Sigue le gozando que me tiene suspirando Suspirando, suspirando Venealo Que estoy esperando, aquí yo sentado Y tú bailando, me estás provocando La gente bailando y yo desesperado Pues a tu lado, quiero estar bailando Y mueve, sin parar Que esta noche te voy a castigar mamacita RB, avaricia, sí, con Yara Genesis, revolución Azotalo